hola mi gente hermosa como se encuentra esta mañana espero que muy bien hoy si desde tempranito estamos en vivo y en directo con cada uno de ustedes reportes desde donde nos mira sus hermosos ojos yo le mando un saludito cordial desde mi casa desde mi cocina desde atlanta georgia les cuento que aquí amaneció frío está bien raro ya habíamos guardado los suéteres porque pues ya ayer en el día de hecho estaba bien rico pero esta mañana está bien frío bien nada más yo ando con unas pantulitas bien calientitas y con mis calcetas peludas si mi gente con este frío honestamente no se antoja el jugo verde o sea lo que yo quiero en esta mañana es un vaso de café con pan un chocolate caliente pero pero voy a tomar mi jugo verde ni modo mi gente todo en la vida requiere sacrificio si bueno y aparte de que requiere sacrificio estoy bien adolorida a ustedes mis piernas ay casi casi que ando caminando así me duele mis piernas anoche fuimos al gimnasio a las 10 de la noche porque hasta esa hora tuvimos tiempo andábamos ahí con todo pues apenas mi gente apenas este se yo creo que se quiebra algo se quiebra en nuestras piernas pues que que duele duele todo ahorita pero ni modo mi gente voy a entonces a preparar mi jugo con ustedes como les digo tal vez no se antoja pero esto nos ayuda el jugo verde chupa nuestra panza el jugo verde chupa nuestra panza bueno hoy si tengo todo anoche de hecho regresando del gimnasio pasamos pasamos este en croger porque no tenía pepino se acuerdan que ayer no no tenía pepino pero hoy si ya tenemos pepino hoy si va a estar completo el jugo y lo voy a preparar aquí con ustedes mucho frío dice si mamita mucho frío la verdad como les digo ahorita lo que queremos es un cafecito bien calientito pero este tenemos que cuidarnos pues ya viene el tiempo de calor también queremos usar nuestros lindos vestidos nuestra ropita y así yo tengo mucha ropa que estoy dejando por lo mismo entonces no yo no necesito bajar mucho realmente 10 libras o 15 libras lo que baje con eso voy a estar conforme y si no bajaron no importa la cosa es que no siga subiendo ese es el detalle y si no bajo no pasa nada pero que no suba porque verdad el problema es que uno sigue subiendo entonces imagínense ustedes este y ahí vamos subiendo tallas vamos subiendo tallas bueno no sé dónde dejar un cuchillo mis chiquillas aquí hay aquí hay muchas mujeres que agarran las cosas en la cocina enten me entonces se me quiere apagar el en vivo acabo de quitar el internet de la casa a ti sea la gloria y el honor a ti sea la gloria y el honor para siempre mi gente ya quité el internet de la casa porque yo no sé este internet me está fallando mucho se me quiso apagar otra vez bueno aquí va nuestra manzana rosa de dios te bendiga me dice gracias querida también dios la bendiga dios la bendiga también donde quiera que esté maría elena saluditos que van a ser hoy que planes tienen hoy yo hoy tenía unos planes diferentes pero me acaba de besar una de las costureras que no pudo venir a trabajar entonces yo voy a ir a tomar su lugar porque tenemos órdenes tenemos pedidos y pues la gente no espera hay clientes que sí dicen no está bien yo entiendo pero hay clientes que no que cuando va a llegar mi pedido y como nosotros este como les decía la otra vez o sea no tenemos toda la ropa hecha pues cuando alguien llama compra y paga se corta la tela y se hace la prenda porque como nuestras clientas verdad ya se dan el lujo de decir oye lo quiero más largo lo quiero más corto póngale esto quítale esto bueno entonces no tenemos lista la tela no o sea no tenemos listas las prendas entonces tenemos muchos pedidos de esta semana no me puedo dar el lujo de hacer las otras cosas que tenía que hacer ayer tenía que ir al banco verdad que fui al banco y no sabía que ayer era feriado ustedes dije no puede ser era feriado y bueno mi modo y hoy se supone que pues iría al banco también pero pues tengo que como les digo cubrir la otra trabajadora este pues tengo que hacerlo entonces pues nada nada antes de ir pues a trabajar dije mi jugo verde apenas mandé a mis chiquillas en la parada del bus siempre las mando pues hay entonces ya ya regresé ya me hice mi camión no me hice mucho me eche realmente poquito maquillaje está limpio mi esto no no me eche mucho y ya y así me voy a ir a trabajar con pestañas y todo sí y dije bueno si voy ahorita no voy a tomar mi jugo verde mejor y una vez hago mi jugo verde ya regreso hasta el lonche regreso hasta la hora del lonche sí mi gente sí mi gente bonita hermosa y aprovecho el comercial dijera por si hay alguna costurera aquí que me está mirando que vive aquí alrededor como quiera voy a ocupar otra costurera porque ahorita viene el trabajo bueno este en ya ahorita en febrero en marzo dispara el trabajo gracias a dios pues nosotros como les digo ahorita tenemos trabajo gracias a dios pero viene más trabajo todavía yo voy a necesitar otra costurera que sepa ya coser que sepa coser ya que tengas seguro social o por lo menos tax id que tenga vehículo pues para poder andar que esté disponible trabajar 10 horas estamos trabajando de lunes a viernes 10 horas perdón de lunes a jueves 10 horas solo trabajamos 4 días este de 7 de la mañana a 5 media de la tarde si bueno por si alguien está interesada verdad me escribe en privado al 777 28 5304 bueno vamos a licuar esto si está todo listo verdad si le eche todo le eche apio manzana verde pepino espinacas y piña si tiene las 5 cosas que siempre ocupa mi jugo verde bueno a ver si no le puedo yo no se porque esta cosa estaba en el calor en el caliente ayer se calentó mi jugo verde aquí sea la gloria y el honor aquí sea la gloria y el honor para siempre se ve chistosita mi playera ay que rico está calentito la verdad desde Torrión México María saludos a la distancia Ceci Aguirre saluditos a la distancia por fin en vivo Vero te queremos desde Argentina quien me mira de Argentina vamos a mandarle un saludito allá Edith Pereira saluditos se antoja el jugo verde bueno algunas pero creo que a la mayoría no se les antoja para nada Ángel nos mira de Minnesota saluditos que tal están por allá que tal la nieve que tal el frío que tal está todo acá les digo el frío ya se había ido supuestamente pero hoy amanecemos bien frío muy temprano bien temprano querida porque si me voy sin tomar mi jugo ay esta cosa se estaba calentando otra vez ahí vio el vapor bueno ni modo voy a tener que echar hielo porque el jugo verde así como que calentito no apetece a ver gracias por el jugo señor Jesús no no está feo pero ayer que le eché hielo estaba estaba bonita estaba rico quedó rico con el hielo de ayer ahí está mire el hielo no se va adentro porque está como espumoso no se va desde el Ecuador saluditos Maritza Delgado bueno vamos entonces a entrar al otro jugo hoy si las niñas ya se fueron a la escuela ya solo me queda Raquelita que se va en un momento Ramírez me mira desde Nueva York Dios bendiga tu ministerio gracias gracias ay lo hubieras licuado con el hielo si verdad está bien espeso ah bueno ay no me faltó echarle el pepino ay se me olvidó no le eché el pepino ay no como yo no lo tenía ahí en la mesa que de malidad les digo que anoche fuimos a comprar pepino y no lo eché ay se me olvidó ahora voy a comer pepino en el mediodía aunque sea y nadie de ustedes se dio cuenta que no le eché el pepino yo les dije lleva pepino y todo y nadie me dijo nada Janet dice que nos mira de Belice saluditos querida dice que alguien está tomando jugo verde también pues que bueno yo confío mucho con el jugo verde la verdad cada vez que me disciplino siempre me ayuda el estómago te pusiste ajo no, no le puse ajo siempre me ayuda a bajar mi estomaguito mi gente dice porque no le das a tus hijas porque solo usted las niñas no están ya se fueron a la escuela y no los voy a obligar a tomar jugo verde la que se quiere cuidar soy yo ellas son niñas que están en crecimiento están en crecimiento esa es la palabra están en desarrollo si si alguien pidió una falda y no ha llegado escríbanos en privado Débora va a estar en el teléfono todo el día hoy escríbanos nos deja el nombre que dejó cuando hizo su orden buenísimo para adelgazar y para limpiar si la verdad le me saluda si te quiero mucho Carmen de Ramírez saluditos oh wow wow dice Margarita Beltrán estoy contenta Benito porque vas a venir a donde en Moses Lake y donde yo vivo uy que bueno pues mamita ojalá que no se pierda el evento que vamos a tener allá que nos pueda acompañar vamos a hacer tres días yo andaba medio perdida también yo pensé que era Washington el otro Washington que está más cerca que si vamos bien lejos mi gente con razón vamos a hacer escala si vamos a hacer escala y no entendía mucho porque Débora me dijo mami creo que allá vamos a salir como las ay ni recuerdo vamos a salir a la madrugada y vamos a llegar aquí en la tarde yo le dije como así no entiendo si dijo es que allá es otra otra hora y dije ah ok no me sale mi jugo por el hielo ustedes el hielo lo tapa todo Valencia tú tienes que tener mucho que no me saludas desde Nicaragua Cristina saluditos ya me están llamando ahorita no puedo contestar estoy en vivo estoy en vivo ahorita no puedo contestar ya que no esté en vivo sin ya vamos a contestar ay que delicioso mi jugo pero le faltó el pepino la verdad le faltó el pepino pero se me olvidó como les digo en el mediodía yo pues a veces hago unos huevitos aquí a la plancha con pepino con limón y sal para que podamos comer aunque sea de un tal que lleva el jugo verde piña pepino espinacas apio manzana verde reina saluditos ay de verdad estas cosas verdes son muy buenas lo recomiendan algunos doctores tome jugo verde hay gente que se ha curado de algunas enfermedades por tomar jugo verde la verdad saida culul desde guatemala isa alberito norma saluditos nikki luna nos viene de argentina gracias por decirme de nada a ver es que tomas el batido verde porque si decimos jugo es el líquido no entendí and sorry no entendí pues es líquido este para que sirve el jugo verde buena pregunta yo tomo el jugo verde para que me limpie y para que chupe mi panza y para que pierda peso ahorita pues como les dije ayer ya llevo dos tres semanas que me suscribí al gimnasio para las que acaban de entrar que no escucharon lo que dije hace rato anoche fuimos al gimnasio como las diez de la noche andamos haciendo piernas ahorita bien adolorida de mi pierna no solo estoy adolorida está morado porque como les conté ayer en la bicicleta que tiene que ir así pero como me destrabé saqué mi pie y cuando vino esa cosa me dio en mi mero ay no sé cómo se llama esta parte aquí aquí ah ahí anda morado ustedes y ando bien que que tengo que sentarme despacio porque si hace rato cuando fui a dejar a las niñas en la parada del bus como mi casa está en una subida entonces cuando uno está andando con las piernas así a dolores cuando uno baja bajadas y ay siente uno que tiembla algo así ando ahorita toda temblereca entonces estoy haciendo pues el gimnasio haciendo brazos haciendo piernas haciendo cardio pero también este quiero cuidar la parte de la comida entonces quiero pues verdad no estoy obsesionada porque no me obsesiono yo como y todo eso pero por lo menos que no suba de peso si como les digo aunque no baje no importa pero que ya no suba entonces estoy tratando de tener un balance en mi vida aparte se siente uno bien las veces que yo he tomado jugo verde como que me da energía o sea todo bien la verdad ayuda muchísimo si la verdad esta cosa ayuda a bajar de peso así así de sencillo si tu licuadora esta muy grande dijo con tu tarro dijo tengo es que lo que pasa que se esponja mucho es como la espuma si porque vieron le eché una poquita de agua nada más te sientes ligerita cabal si porque uno lo primero es que el pantalón ya no cierra bueno por lo menos yo bueno es que yo cuando engordo engordo toda fíjense yo engordo toda o sea no es que como que solo mi estómago engorda yo toda engordo entonces a veces no se nota cuando uno sube de peso pero les voy a decir algo aquí en el video me veo más gordita pero en la vida real no me veo gordita y me lo han confirmado las que me han venido a comprar me dicen no sé por qué la gente te dice gorda no estás gorda le digo es que en el video en el video nos hace ver más grande también es otra cosa que a veces dicen oye pero te ves más grande en el video le digo sí pero yo soy chiquita el video aumenta de peso este aumenta de altura todo aumenta todo así quisiera que aumentara mis finanzas pero no hace que uno se vea así este pero no realmente no no mi gente así me estaban diciendo los que vinieron el sábado el viernes perdón pero Verito no estás gordita ni panzona yo bueno pues así me dice la gente me dijeron que deje de comer y pues me da risa digo si les dijera cuánto peso antes de empezar todo este asunto me pesé para yo saber cómo voy pero no me he pesado ahorita porque no no quiero saber por ahorita dices me jugo muy bueno lo tomo siempre que bueno querida que bueno anoche te ves bonita en vivo gracias anoche que llegamos con Débora como las ay Dios me asustas niña como las once regresamos once diez si como once diez dije ay tengo hambre pues me sobró un sope del que ordené antier un sope le dije a Raquelita mamita pela un pepino le echas sal y limón eso va a ser mi cena con mi café no sé si hice bien o hice mal pero no comí como cualquier otro día comí mi comí mi sopecito con un pepino y mi vasito de café que de hecho el café no me lo acabé tomé un poquito y tenía antojo de algo dulce dije no voy a comer mucho comí tres marillas sumergí tres marillitas en mi cafecito dije bueno con eso estoy bien siento que estoy bien así no comí mucho y ahorita pues ya es mi jugo verde la hora está pasando la verdad entonces yo más al rato vengo tal vez cocine un huevo aquí en la plancha con otro pepino con un vaso de agua y así la verdad es que cuidando todo todo haciendo ejercicio cuidando la comida si uno ve resultados la verdad yo ya lo he hecho muchas veces por eso me confío mucho cuando yo como como porque yo sé que cuando yo me pongo pilas también bajo de peso pero no sé si esta vez me va a funcionar igual porque mucha gente dice que cuando uno ya va ahí entre más grande uno de edad es más difícil perder peso así dicen a saber vamos a probar como quiera lo que les digo yo no me frustro o sea si no bajo no pasa nada pero que no siga subiendo más por lo menos a que así me quedo está bien no pasa nada voy a lavar aquí mi licuadora ustedes porque si no se va a quedar aquí sucio y se va a pegar esa cosa no queremos que se pegue y luego nos vamos a trabajar a trabajar está frío el agua está frío el agua tenemos que esperar que se caliente sí entonces llegamos bien tarde anoche y dije ay Dios dije me voy a bañar voy a cenar y todo y saben una cosa me pues me bañé obvio porque pues sudé y yo dije bueno voy a quedar rendida porque pues estoy cansada ¿no? no hombres a las 4 de la mañana me desperté ustedes me dormí vamos a decir como las 12 y media como 12 y 20 4 horas dormí nada más me desperté y dije ay Padre Santo y bueno me desperté por una razón y ya sé por qué me despierto ¿verdad? y que me voy a poner a estudiar cuando mi esposo se despertó yo estaba allá en el teléfono pensó que estaba en el Facebook o no sé qué me dice ¿qué estás haciendo tan temprano? estoy estudiando le digo yo ah ok es que me toca compartir en un retiro este fin de semana entonces pues tengo que estudiar mi tema ¿verdad? y qué bueno que me desperté yo siento que Dios la Espíritu Santo que nos despierta bueno señor estoy cansada y todo pero porque a esa hora uno no ha pensado nada o sea como que la mente está fresca y todo voy a estudiar y me puse a estudiar mi gente ya o sea ya ya no me dormí según yo dije pues voy a estudiar un rato y me duermo otro rato ya no y ya me quedé despierta y ya dije bueno pues ya para qué duermo ya mi esposo se fue a trabajar mandé a las niñas a la escuela me hice mi make up y dije bueno pues voy a grabar de una vez con la gente para entrar temprano ya y ya ahorita pues terminando mi en vivo este hola Esmeralda ¿cómo estás? saludos por si me está viendo Rebequita le dígale que le mando saludos a Rebequita y si no pues le dice cuando llega a la casa dígale a ver con los dos saludos y entonces después de grabar con ustedes ahorita pues voy a ir a trabajar mi gente como les decía tengo que este pues si hay que sacar el trabajo ¿verdad? hoy es martes ajá y ya le dije a Debra mamita hoy no puedo ir contigo al gimnasio ahorita en el día porque pues voy a trabajar pero nos vamos en la noche entonces a ver si nos vamos otra vez en la noche dice ella que hoy toca brazos y yo está bien no importa yo ahí me le pego miren ustedes cambiando de tema este mi plato ya está como que quebrándose este ya está sus últimas mejor lo voy a tirar porque se le puede quedar a una de las niñas se me se me pueden lastimar las chiquillas así que mejor lo tiramos de una vez está peligroso es peligroso entonces y ya hasta mañana iré al banco porque como les digo mis planes cambiaron entonces después quiero ir fíjese que me dieron una dirección también donde venden las máquinas grandes como las que yo acabo de comprar acá en Atlanta no he podido ir pero si quiero ir a ver si hoy es martes tal vez el jueves voy quiero comprar otra máquina porque como les digo ahorita el trabajo ya ya vi ya vi ya se está dejando venir otra vez y luego no alcanzamos yo estoy muy contenta con las otras dos que compré porque esas son unas chuladas la verdad el trabajo lo sacan rápido lo que nos tardábamos tal vez antes en 10 minutos ahorita lo sacamos en 5 minutos sobre todo la over lo que nos tardábamos tal vez un minuto en la over antes ahora se tardan 30 segundos 20 segundos es demasiado rápido entonces quiero comprar quiero comprar otra porque para comprar dos es mucho dinero por ahorita pero voy a ir uno por uno y voy a comprar uno por uno entonces esos son mis planes y ya el viernes voy a vender como saben todo el día el sábado pues voy a estar ocupada el domingo también híjole hasta el lunes otra vez bueno ni modo mi gente así es nuestra vida de ajetreada pero es bueno estar ocupada pues siempre siempre trabajando siempre haciendo cosas pues que son buenas cosas que siempre nos ayudan ah cambiando de tema cambiando de tema como ustedes saben que digo una cosa y digo otra saben que ya venden el jugo verde también así como en polvo pero honestamente yo siento que no es lo mismo yo siento que es mucho mejor cuando uno así compra sus verduras así frescas y todo yo siento que es mucho mejor no sé qué opinan ustedes aunque claro es más fácil es más fácil el otro porque pues nada más lo echas y ya o sea es fácil es como las tortillas que ya están hechas pero es más difícil hacer tortillas pero es más rica yo pues pienso así yo opino así no sé qué digan ustedes público conocedor qué digan yo digo que es mejor este así natural que tú partas tus verduras y así tus frutas y todo yo pienso que es mejor Dios te bendiga siempre dice Yadira Méndez gracias igualmente también Dios la bendiga bueno aquí trajimos otras verduras anoche trajimos nuestro esto para poder pues comer mejor para comer ensalada porque eso nos va a decir ay me siento bien digerito me siento bien sabes que ese jugo no es algo que llene mucho este plato se siente raro bueno las voy a dejar mis amadas mujeres lindas preciosas yo voy a ir a trabajar voy a ir a trabajar pero primero descargo este video lo subo en mi canal de youtube y seguimos con el día si Dios nos permite nos vemos más tarde él dice buen día buen día ver lo lavas bien tu trastes es el cuchillo solo lo enjuagaste si es que ese cuchillo solo lo usó Raquelita para partir un limón anoche que es el limón que le echó a mi pepino no tiene grasa no tiene nada o sea es el limón nada más no no tiene nada digo yo o sea si tuviera grasa cosas así claro hay que lavarlos bien con 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 sí te portas bien nos vemos al rato vale eh sí bueno bye mis amadas nos vemos hasta en la próxima transmisión cuídense mucho chao chao chao